El día de hoy vamos a ver esta increíble broma No se olviden de darle like, compartir y suscribirse Ahora si, vamos con la broma Limpia oídos, limpia oídos, limpia oídos Y me vine a los amates y chaval a vender mis famosos limpia oídos Mire usted y viera como los vendían por montones Acompáñenme a ver como me los compraba Limpia oídos, limpia oídos, limpia oídos Limpia oídos, limpia oídos, en oferta ¿Cuántos? ¿Cuántos quieres señor? Baratos, baratos Limpia oídos, limpia oídos, baratos Baratos, mira, ¿cuántos? Limpia oídos, baratos, en oferta, mire Para que tenga higiene en el oído, barato ¿Cuántos quiere? Limpia oídos, baratos, para que tenga higiene en el oído, mire ¿Cuántos quiere señor? Baratos se los voy a dar Limpia oídos, baratos, en oferta, mire En oferta, ¿cuántos quiere? Baratos, para tener higiene Baratos, mire Baratos, mire Baratos, mire, para tener higiene en el oído ¿Cuántos quiere? Baratos, en oferta, mire, para tener higiene Para que no se le hinchuquezca el oído Hinchuquezca el oído ¿Cuántos? ¿No? limpia oídos, limpia oídos en oferta para obtener higiene en el oio en oferta, mire limpia oídos, mire, para obtener limpio la oreja limpia oídos, mire, para obtener higiene en el oio cuántos quiere, aproveche mire, en oferta en oferta, cuántos quiere a 5, a 5 del día de hoy limpia oídos, mire, baratos paráveno odio oídos, mire, baratos, en oferta, mire, ¿cuántos quiere?, ¿cuántos quiere?, limpia oídos, mire, barato, en oferta, el que le vale 20 a 10, para que se limpie el oído, en oferta, mire, limpia oídos, limpia oídos, baratos, mire, en oferta, en oferta, mire, el que le vale 20 a 10, a 10, mire, aproveche, a 10, a 10, limpia oídos, mire, baratos, en oferta, para que se limpie el oído, en oferta, el que le vale 20, el que le vale 20, mire, a 10. Aproveche. No, pero es que para eso sirve. Para eso sirve. Para limpiarse el oído. Para limpiarse el oído. Barato en oferta. Aproveche. Aproveche. Tres horas después. Limpia oídos. ¿Cuántos? 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 En oferta. No, pero esto está en oferta. ¿Cuántos quieres? ¿Esto puede limpiar? Bien, pero sirve para limpiar el oído. La mira cada día más cerca de usted.